Un reiterado saludo para las alcaldesas, aunque en un pequeño número, pero están aquí presentes y a los alcaldes de todo el Perú que hoy están aquí en Palacio de Gobierno, como siempre digo la casa de todos los peruanos. Quiero decirles qué satisfacción que antes de cumplir una semana de juramentar el nuevo gabinete, hayamos estado reunidos el jueves pasado con los gobiernos regionales, los gobernadores regionales. El lunes, ayer con Remurpe, hoy con AMPA. Es decir, con las autoridades elegidas democráticamente que tienen el sentir que conocen las necesidades de los distritos, de las provincias y de las regiones de todo el Perú. Si logramos articular adecuadamente entre el gobierno nacional que yo represento, con el gabinete y con estos tres niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, yo estoy seguro que vamos a generar una sinergia que va a tener resultados mucho mejores que los que hemos tenido en el pasado. Si cada quien hace su esfuerzo de manera particular, individual, seguramente vamos a avanzar, pero no en el nivel que demanda la población. La única forma que podamos atender las reales necesidades del pueblo del Perú que ustedes representan es que articulemos, que sumemos esfuerzos, que no trabajemos cada quien por su cuenta, que no estemos duplicando gastos para lograr un mismo objetivo. Cada quien trabaja por su cuenta y estamos en paralelo tratando de atender una necesidad cuando si nos ponemos juntos podemos alcanzar en el menor tiempo, con menor costo, la satisfacción de esa demanda. Pero tiene que haber voluntad, pero la voluntad tiene que ser de ambas partes. Yo les aseguro que mi gobierno tiene la voluntad de articular con ustedes para encontrar esta interacción adecuada para, después de 198 años de vía republicana, a un pasito del bicentenario, lograr sentar las bases del verdadero desarrollo que necesitamos. Y para eso necesitamos algunas condiciones. Yo les repito, no importa, que puede que ya sea reiterativo. Necesitamos primero ordenarnos. Es decir, orden sabiendo quién es el responsable de cada tema. Porque no podemos hacer todo a la vez, ni todo de manera simultánea. Entonces, tenemos que definir competencias. Y ahí, por eso, este enlace que dice me parece sumamente importante. Porque ahí vamos a definir las competencias y cada quien qué hace. Pero para hacer eso, tenemos que hacer un nivel de priorización de las necesidades. O sea, ¿qué necesitamos? Porque siempre las necesidades van a ser mayores que nuestra capacidad de atenderlas. Entonces, como no vamos a poder hacer todo, tenemos que hacer un orden de prioridades. ¿Qué cosa es lo más importante? ¿Por dónde empezamos? Y hemos hecho un esfuerzo nosotros a nivel nacional. En este año, hemos elaborado el Plan Nacional de Competitividad, Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura. Ustedes tienen que hacer ese esfuerzo también en sus jurisdicciones. O sea, tienen que determinar en función de sus ventajas comparativas, competitivas. Es decir, ¿qué pueden hacer para generar un desarrollo sostenible y sustentable? Depende de cada realidad. Es completamente diferente la realidad de cada distrito. Por eso, el plan que nosotros hemos hecho a nivel nacional tiene una mirada, sí, territorial de todo el país. Pero tiene que tener su correlación con planes regionales y provinciales. O municipales en general. Y tienen que hacer ese esfuerzo. Porque si no es trabajar a ciegas. Es como querer hacer una carrera de 100 metros planos y se ponen una venda en los ojos y van a llegar primero. Pero no a la meta, van a llegar a otro sitio. Porque, o sea, están yendo sin un objetivo, un destino. Entonces, es fundamental saber qué tenemos que hacer. Luego, sabiendo, este orden de prioridades para coordinar. Y entonces tenemos que hacer mecanismos, por ejemplo, todos los días recibimos demandas y requerimientos para, por ejemplo, hacer colegios. Y para una misma necesidad, para hacer un colegio para 250 alumnos, recibimos, si son 30, 40, 50 requerimientos, 30, 50 proyectos diferentes. Cada uno con un diseño diferente. O sea, ¿por qué? O sea, cada quien contrató a una consultora con ingenieros, con arquitectos para que haga un diseño. Y cada quien lo hace diferente. La puerta de 90 centímetros, 85 centímetros, de un metro, el alto, las ventanas. O sea, cada quien usa. Y entonces tenemos proyectos que son para el mismo fin. Que uno te cuesta 8 millones de soles, otro 12, otro 15, otro 20. Y es exactamente para el mismo objetivo. O sea, ¿cómo podemos hacer eso? Cuando deberíamos tener colegios tipo, que debería hacerlo el Ministerio de Educación. Y decir, quizás tener una necesidad así. ¿Cuántos alumnos son? 200. Aquí tienes tu proyecto. O sea, ya no te preocupes en hacer proyecto. Aquí está el proyecto. O sea, eso es ordenarnos. Pero también eso significa, de parte nuestra, trabajar de manera integral. Pero de parte de ustedes, también acoger esas necesidades y esas demandas. Entonces, sí podemos trabajar, sí podemos optimizar. Eso hemos ya trabajado en el Ministerio de Educación. Pero queremos coordinarlo con todos ustedes para tener un ahorro en la elaboración del expediente. Pero lo más importante, ¿qué cosa es lo que menos tienen ustedes? No es presupuesto. Lo que menos tienen ustedes es tiempo. Mire, ya se les va a ir el primer año. Ya se les está yendo el primer año. El segundo año, ya están a la mitad en gestión. Y si no han sentado las bases de lo que quieren hacer en este segundo año, se les pasó el tiempo. No. Se les pasó el tiempo. O sea, el segundo año es el... Yo he sido autoridad regional. Yo he sido gobernador regional. Y he estado también, igual que ustedes, cuatro años a cargo de una gestión. Yo sé perfectamente que el año más importante de la gestión es el segundo año. Porque ahí ya no pueden decir que no tienen experiencia. El primer año se conoce, se hace el diagnóstico, la entrega de cargo, la identificación, problemas, todo. Y si no se plantean y no se encaran bien el segundo año, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Por eso, ustedes tienen que prepararse ahora para este año 2020, que es el año clave de su gestión. Es el año en que ustedes van a poder demostrar que fueron o no buenas autoridades. Este año 2020. Estamos a su disposición. O sea, ponemos todos nuestros recursos en los ministerios para con ustedes trabajar. Y eso no significa que en este año 2020 tienen que hacer la mayor cantidad de obras. No. Tienen que hacer las importantes. Las que realmente van a marcar la diferencia de su paso por la gestión. Es decir, va a decir, esta obra que realmente es útil e importante se hizo durante la gestión de tal alcalde, de tal alcaldesa. Entonces, es fundamental. Por eso, planifique. Por eso, ordenense. Y por eso hay que determinar responsabilidades. Por ejemplo, una prioridad del Estado. O sea, como Estado, necesitamos garantizar que todos tengan los servicios básicos. Agua potable, por ejemplo. Y tenemos que trabajar junto con ustedes. Pero, por ejemplo, para hacer agua potable. O sea, yo le digo nada más. O sea, lo pongo como un ejemplo para ver cómo nos repartimos el trabajo. Por ejemplo, agua potable. Yo tengo un distrito o tengo una ciudad que tengo que darle agua potable. Pero muy bien. Pero no hay agua. O sea, no tengo agua potable. O sea, no hay agua porque no hay el suficiente recurso hídrico. Entonces, tengo seguramente, en algún caso, que hacer un represamiento. Tengo que hacer una represa para traer un trasvase de agua de otro sitio donde sí tiene. O sea, ¿quién hace ese trasvase, esa represa? Eso es una responsabilidad del Gobierno Nacional. O sea, eso nos corresponde a nosotros. O sea, la obra de trasvase, la represa, el canal, el gasoeducto, todo eso tenemos que hacer. Y llega a la ciudad. Pero no queremos agua entubada. Queremos agua potable. Entonces, tiene que haber una planta de tratamiento. O sea, ¿quién hace la planta de tratamiento? O sea, quien le corresponde y debe hacer es el Gobierno Regional. Pero luego que ya está ahí el agua trasvasada, el agua potable tratada, hay que distribuirla a la ciudad. O sea, ¿quién hace todas las redes, las conexiones domiciliarias? Los municipios. Entonces, para atender un problema, sumamos esfuerzo. Ahí estamos los tres niveles de Gobierno. El Ministerio, el Gobierno Regional y el municipio. Entonces, porque hay veces el Gobierno Regional se pone también a hacer distribución de redes domiciliarias. Que es una competencia que no les corresponde. O sea, las redes domiciliarias son de los municipios. Pero es el Gobierno Regional, interfiere. No, te voy a ayudar. No, no estás... O sea, ahí están estorbando en vez de ahí estar ayudando. O sea, cada quien tiene que ser responsable de una competencia. Y entonces, esa ayuda tenemos... En cada cosa tenemos que ver así. ¿Qué te toca a ti, al Gobierno Nacional? ¿Qué le toca al Gobierno Regional? ¿Y qué le toca al municipio? Entonces, cada quien se especializa en un tipo de trabajo. Y lo hace, pues, de manera eficiente. Porque eso es lo que está haciendo. Entonces, así podemos articular mejor. Entonces, ese tipo de coordinaciones tenemos que hacerlas para eso, con los ministerios. Y eso tenemos que trabajar. Pero para hacer eso, también necesitamos tener otros conceptos y otros criterios. Y es el tema de la desconfianza de la gente. O sea, ¿por qué la población tiene tanta desconfianza en las autoridades? Porque les hemos fallado, pues. ¿Cuántas autoridades han habido anteriores que ustedes? O anteriores que nosotros. Y no han atendido sus necesidades. Porque han sido deshonestos. A vista y paciencia de toda la población. Se han priorizado obras. Los famosos monumentos grandes que no solucionan ningún problema. Pero, sin embargo, se gastó mucho dinero. Tremendos monumentos. Que no solucionan nada. Cuando hay que trabajar en ornato. Claro que sí, todo el mundo quiere tener una ciudad bonita. Pero primero hay que dar agua potable. O sea, antes que trabajar en la parte estética. Una vez que tengo las necesidades básicas atendidas, ahí recién comienzo a trabajar en la parte ya de ornato, que también es necesario. Pero también, así como no había una adecuada priorización de obras, lo que más ha quitado la confianza de la población en las autoridades, o sea, en ustedes y en nosotros, es la corrupción. O sea, lo que más detesta la población es que la autoridad se aproveche de su cargo para llevarse la plata a su bolsillo. Y eso tenemos que cambiarlo. Y eso es uno de los objetivos principales de mi gobierno. Y tengan la seguridad que le vamos a dar todo el respaldo cuando nosotros sepamos y evidenciemos de que hay un trabajo honesto, transparente. O sea, ese es un requisito sumamente importante. Si coincidimos en eso, vamos a superar cualquier problema y cualquier deficiencia. Pero tenemos que saber que eso es un tema fundamental para recuperar la confianza de la población. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Otro tema que se encuentra por donde uno viaja son las obras paralizadas. Obras que la hizo el anterior alcalde, pero que se quedaron a la mitad. Y entonces, ¿qué suele ocurrir? Y ahí sí tienen que ayudar. Tenemos que esas obras paralizadas, tenemos que culminarlas. Y entonces, ¿por qué están paralizadas? Hay varios motivos. Uno, motivos políticos. Es decir, ah, no, como esa obra es del anterior, yo la paro. Porque todo el mundo sabe que es de rival, político. No. Si ya gastó el 40, 50, 70% de la obra, terminémosla. Terminemos la obra. O sea, por favor, es mucho más importante gastar, invertir 20, 30% y terminamos una obra, que empezar una obra desde cero, comenzando a hacer recién el estudio, el proceso, la licitación, la obra. Normalmente, un periodo de cuatro años es bien difícil para empezar de cero y terminar una obra. normalmente lo que debe ser la secuencia es terminar todas las obras que se encontró e iniciar las nuevas obras ustedes, que en la mayoría de los casos lo va a terminar su sucesor. Porque así es el proceso de ejecución de una obra. Entonces, si ustedes paran lo que encontraron y empiezan todo nuevo, nada van a terminar, ni lo suyo, ni lo ajeno. Terminemos lo que se ha encontrado. Pero muchas veces no se terminan las obras no porque ustedes no quieran, sino porque la obra está parada por un juicio o un arbitraje o porque se quedó sin presupuesto. Esos temas tenemos que solucionarlos. Incluso, yo he conversado con el Contralor General de la República y él ha presentado un proyecto de ley para hacer un corte en esos proyectos. Porque, claro, cuando uno agarra ese proyecto cuando uno agarra un proyecto a medio de hacer la autoridad asume activos y pasivos y entonces si hay problemas yo lo termino. Después a mí me involucran en los problemas. No, yo lo agarré de acá, pero no, en esos problemas, en esa obra hubo un problema en la licitación y entonces yo la he terminado. No, pero también es responsable porque ya y entonces ah, no, si tengo ese riesgo mejor la dejo paralizada. Cuando esa obra ya tiene presupuesto del Estado que es dinero de todos los peruanos invertida y entonces el propio Contralor General ha preparado un proyecto de ley para que hacemos acá, hacemos un corte. Todo lo anterior no quiere decir que no lo vemos, se tiene que ver y si ha habido corrupción que se sancione, pero eso es lo anterior. La nueva autoridad la agarra de este momento y la termina con su propio expediente y con su propio presupuesto hasta la culminación en beneficio de la población. Ayer me reuní con el Contralor General y le he pedido que me alcance ese proyecto para, dado que es un proyecto con iniciativa de la Contraloría, pero como ya sabemos en este periodo hasta que se elija el nuevo Congreso, el Congreso ya no puede dar leyes, pero el Ejecutivo sí puede dar decretos de urgencia solamente a los temas que sean realmente relevantes. El Contralor, le digo al presidente del Consejo de Ministros, se ha comprometido a darle forma a ese proyecto de ley que ellos han hecho en la Contraloría y que se lo alcanzaron al Congreso, darle forma de decreto de urgencia y alcanzarnos también como iniciativa de Contraloría. Si tenemos, ahí van a tener la herramienta para inmediatamente inyectar presupuesto y en corto plazo tener ejecución de obras que podrían estar dando beneficio en seis meses, ocho meses, un año a la población. Entonces, es sumamente importante trabajar y hacer ese trabajo. Yo quiero agradecerles el esfuerzo que han puesto porque ustedes son autoridades de una gestión nueva y, claro, aquí la ministra mañana en Consejo de Ministros nos va a presentar cuál es la ejecución presupuestal a la fecha y, claro, nos va a decir, yo ya sé que está baja, que está lenta la ejecución presupuestal, que no puede ser que los municipios solamente, mire, en nueve meses del año han ejecutado en promedio todos los municipios solo el 42%. En nueve meses en las tres cuartas partes debería estar al 75%. O sea, si vivimos el año deberíamos estar al 75% y está solamente el 42%. O sea, tenemos más de 30% de retraso en nuestra ejecución presupuestal. No es negocio para nosotros que ustedes nos ahorren dinero, no se preocupe, porque nosotros quizás felices, ya pues no gasten, ya no, total ella va a tener más dinero en la caja del Tesoro Público, porque finalmente si no lo gastan a fin de año, revierte y le decimos gracias alcaldes por cuidar la plata del Tesoro Público. Eso no queremos, no queremos, gasten, pero gasten bien, gasten eficientemente, gasten honestamente, o sea, gasten. Y si algo le falta pidan ayuda y les ayudamos para que gasten. Tenemos tres meses, tres meses que son claves, ordenen. Por eso yo siempre daba la recomendación, yo he hablado con muchos de ustedes incluso desde que fueron elegidos, antes que asuman yo hablaba y les decían la clave de su éxito es del personal que los va a apoyar. Toda la voluntad que ustedes tienen, si no está respaldada en buenos funcionarios, de nada. Y muchas veces se comete un error, sacan a todos los funcionarios y entra todo nuevo y ahí que aprendan. Y ahí se pasa pues el año y no se ejecuta, no se avanza el presupuesto. Yo creo que con nueve meses ya ustedes mismos ya no hay que decirles qué hay que hacer, ya se han dado cuenta ustedes. han sufrido en carne propia toda la problemática de la falta de ejecución. Ya creo que nueve meses han aprendido, pero sin embargo, a pesar que solo el 42% de ejecución, yo les digo que comparando a las gestiones de primer año del 2015, del 2011 que fueron estos, o sea, están por ahí, o sea, no están mal, no están mal, pero pueden estar mucho mejor, o sea, hay mucho techo para crecer. Entonces trabajemos, sí se puede y entonces tienen que ustedes ahora prepararse en dos escenarios. Uno, ¿qué se hace de aquí a diciembre? ¿Qué se hace aquí a diciembre? Que no hay mucho que se pueda cambiar porque ya hay una tendencia que la tienen en nueve meses. O sea, no es que en tres meses voy a revolucionar y voy a cambiar todo, no. Entonces, ¿se puede mejorar? Sí, pero es para terminar la ejecución. Pero la clave es cómo me ordeno, cómo me preparo para que este segundo año de gestión sea el que marque la diferencia. Entonces, ustedes tienen que trabajar con mucha responsabilidad con su gerente de presupuesto y planificación, su gerente de infraestructura, quién es el responsable de las obras, quién ve la formulación de proyectos, hacer trabajo en equipo, reunirse toda la semana. toda la semana ustedes tienen que hacer un control de avance, o sea, tienen que reunir a su equipo y rendir cuentas, a ver qué vas a hacer, qué haces esta semana, qué haces la próxima. Y la próxima semana lo vuelvo a decir, cumpliste tu meta. si ustedes dejan suelto a los funcionarios y después de tres meses ven, ya es muy tarde, toda la semana tienen que ustedes estar haciendo. Yo me reúno con los ministros todas las semanas, o sea, todas las semanas me reúno con los ministros primero en conjunto y luego independientemente con cada uno, a ver qué pasa, por qué se demora la carretera, por qué tú me dijiste y el colegio y estamos así. Y así todo hay de fase. Lo propio tienen que hacer ustedes con sus funcionarios. Si no, tengan la seguridad que cuando reaccionen ya va a ser muy tarde. Porque, felizmente, hay que agradecer que a pesar de la situación económica mundial, que está bastante compleja, el Perú es fuerte, el Perú es fuerte. Yo hace dos horas he hablado telefónicamente con Lenín Moreno. ¿Quién es Lenín Moreno? El presidente de Ecuador, que está en un serio problema ahorita Ecuador. Y he llamado para darle mi solidaridad y mi respaldo por los problemas que está pasando. Ecuador, un país hermano, similar al Perú, pero sin embargo su economía no da y ha pedido a principios de año en marzo un financiamiento al Fondo Monetario Internacional de más de cuatro mil millones de dólares, cuatro mil millones de dólares. Pero ha pedido eso para poder hacer los proyectos que quiere, pero para hacer eso ha tenido que hacer algunas modificaciones internas de su economía, principalmente aumentando el precio de los combustibles que prácticamente los ha triplicado y obviamente la población no está de acuerdo porque claro acepta que haya incrementos pero no en esa proporción y entonces ahorita hay todo un problema grande social, pero ¿de dónde surge? Del tema económico, porque ha requerido cuatro mil millones de dólares, más de cuatro mil para sanear su economía y equilibrar su presupuesto de este año. Vean cómo está Argentina. Argentina, un país que siempre se ha considerado la despensa del mundo por la cantidad y su fortaleza agrícola. Justo veía la última cifra, 36% de pobreza. ¿Cómo está México? Brasil. ¿Cuál es el crecimiento? Nos dicen oye, cuidadito que estás creciendo tres no sé cuántos. Crecimiento cero, nada, cero. El promedio de América Latina y el Caribe de crecimiento 0.6% para este año. Es lo que nosotros estamos muy superior a él, muy superior a él. Pero claro, hemos tenido problemas de entrampamiento político que ustedes son testigos que han llevado a una situación límite en el tema político que ya en función de medidas drásticas que hemos tomado, que era la última opción que teníamos dentro del respeto de la Constitución, que finalmente el lunes de la semana pasada tomamos la decisión para superar este entrampamiento político para que nos permita ahora sí enfocarnos directamente en este trabajo con mucho mayor esfuerzo de coordinación con ustedes para poder lograr el desarrollo de los proyectos que todos queremos. Claro que quisiéramos que nuestra economía esté arriba del 5 o 6% no esté a esos niveles pero los niveles que tenemos este año y los que vamos a tener el próximo que van a ser muy superiores tengan la seguridad que demuestran la fortaleza y la confiabilidad que genera ante las agencias de evaluación de riesgo la economía del Perú. Entonces, si nosotros lo que tenemos lo transformamos en proyectos que son de beneficio de la población tengan la seguridad que vamos simplemente vamos a lograr generar la retroalimentación para que sea un efecto continuo y mejora. La economía crece en función de la inversión privada y la inversión pública. La inversión pública depende de nosotros de ustedes y nosotros y cuando la inversión pública mejora es el incentivo para que la inversión privada mejore. Si nosotros mejoramos la inversión pública generamos la confianza en los inversionistas privados para que también aumente. Entonces, en nosotros en la eficiencia en la coherencia con que trabajemos podemos también lograr que el próximo año 2020 los resultados sean mucho mejores que los que tenemos este año. entonces se trata de trabajar en conjunto de traducir la voluntad en resultados porque aquí tenemos el firme propósito de trabajar juntos. Hay voluntad, hay compromiso pero mientras que esa voluntad y ese compromiso no se transforme en resultados en kilómetros de carretera en aulas construidas en agua potable en electrificación mientras que no se transforme no es suficiente. O sea, tiene que dar resultados y eso estamos en esta etapa. Yo quiero para concluir agradecerles a todos ustedes por el apoyo que he recibido en los momentos duros difíciles que nos han llevado a tomar decisiones que no son fáciles pero que lo hemos hecho pensando en el Perú pensando en los peruanos. Si no hubiera tenido el respaldo de toda la población y ustedes son representantes de ellos hubiera sido complejo tomar decisiones por más amparadas y sustentadas en las leyes en la constitución. Yo creo que todos ahí hemos coincidido que queremos lo mejor para el país. una muestra de ello es que el lunes pasado cuando tomamos la decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones para el próximo 26 de enero la población acogió con satisfacción esa decisión pero lo acogió también con suma madurez y responsabilidad. no hubo ni actos de violencia hubo una aceptación de esa decisión por la mayoría de los peruanos pero manteniendo el orden. Al día siguiente todos los centros laborales trabajando normalmente los colegios los hospitales los negocios los bancos las tiendas todo normalmente eso demuestra que tenemos cada vez más una mejor conciencia cívica una mejor madurez una mayor responsabilidad y esa responsabilidad y esa madurez ahora tenemos que direccionarla a tener los resultados en todos los otros factores y aspectos de la vida cotidiana. así que yo soy optimista soy una persona que tiene mucha confianza en el Perú y en los peruanos y su presencia masiva hoy como alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios del Perú aquí demostrando su voluntad de apoyo de trabajo conjunto ratifican y fortalecen ese optimismo y esa confianza que tengo en mi país el Perú muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero